Es el momento que ha llegado personal de Fiscalía del Estado para tomar conocimiento de lo sucedido aquí en el poblado de Los Llanitos, el del ejido del Jurullo, municipio de Puerto Vallarta. También ha llegado personal de los servicios periciales del Instituto Jalicense de Ciencias Surenses para fijar el lugar en donde se desató una balacera hace unos momentos luego de que fue robado un jeep en la colonia Emiliano Zapata, en Puerto Vallarta. La persecución se extendió hasta este poblado del ejido del Jurullo, aproximadamente a 45 minutos de Puerto Vallarta, en donde tras la balacera fue recuperado el vehículo y fueron detenidas dos personas que ya están a disposición del agente del Ministerio Público. ¿Qué va a pasar arriba de vista hermosa? ¿Qué va a pasar? Los peritos del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses están fijando el lugar de los hechos en este sitio. Pues bueno, quedaron varios casquillos regados luego de que los sujetos habían agredido a los elementos de la policía turística y municipal que venían tras de ellos. Los elementos tuvieron que repeler la agresión. Afortunadamente no hay víctimas ni de un lado ni de otro lado. Hay un detenido con lesiones, pero no son de gravedad. Ya está puesto a disposición de las autoridades judiciales y las investigaciones continúan al respecto. El lugar sigue resguardado por las autoridades municipales y judiciales quienes continúan con las investigaciones. Esto en el poblado de Los Llanitos. Y bueno, vamos a hacer un recuento de lo que sucedió aquí en este lugar. Esta mañana del domingo se registró el reporte de un robo a mano armada de este vehículo, un Jeep Sahara en color negro con placas del Distrito Federal en las afueras de la Iglesia de la Santa Cruz. Esto sobre Lázaro Cárdenas y Aguacate. En ese lugar, pues bueno, dos sujetos con armas largas, en este caso con una escopeta, presuntamente habían asaltado a una pareja. Los despojaron del dinero en efectivo y además les quitaron el Jeep. Sin embargo, pues bueno, elementos de la policía turística en esos momentos que andaban realizando su recorrido de vigilancia dieron vuelta precisamente en ese momento sobre la calle de Insurgentes, hacia la calle Lázaro Cárdenas, es decir, a escasa una cuadra, y rápidamente vieron que alguien les estaba haciendo señas. Estas personas les indicaron que los sujetos se daban a la fuga a bordo de su vehículo e inmediatamente se registró una persecución. La persecución se extendió hasta el poblado de Los Llanitos, pero en el trayecto hubo detonaciones de arma de fuego. Los sujetos empezaron a dispararle a los elementos de la policía municipal y turística que iban tras de ellos y esta persecución culminó hasta aquí a la entrada del poblado de Los Llanitos, en donde se desató otra balacera, pero fueron detenidos los dos sujetos. Uno es vecino de la colonia El Cerro, eso ahí por la calle Allende, y el otro es vecino de la delegación de Las Palmas. Los mismos ya se encuentran a disposición de las autoridades judiciales y en el lugar, acá en el poblado de Los Llanitos, precisamente, exactamente, pues entre 45 a 60 minutos de Puerto Vallarta, pues bueno, es donde se registraron estos hechos y el personal de los servicios periciales ya se encuentra tomando conocimiento, están fijando el sitio que ya fue inspeccionado por personal de fiscalía. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los dejamos con esta imagen y un momento más les llevaremos mayor información de nuestra página de internet de Noticias PB. Ayúdenos a compartir. Muy buenas tardes. Atentamente al Cristian. ¿Y ya sabe la historia del Cristian? ¿Ya se la sabe la historia del Cristian? Ya. Es de Vinci Cristian, ya se hizo famoso. No sabe, ya no lo he visto. Anda tramitando su jubilación. ¿Sí? No, no, qué chingazo. ¿Qué era ahí contigo, no? Sí, está todavía ahí conmigo. ¿Y dónde anda? Pues, diario descansa, dice. Que anda cansado de descansar. No, no, no. Esa madre es buenísima para el riñón, güey. Está buenísima, güey. No te imagino. Ahí no se llevó en una...